Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks en el episodio y camino a la ciudadela. Ahora estoy temiendo salir de Whittleton, imaginándome a los trenes, malvados. Normalmente los trenes se sitúan en esta zona, así que voy a tomar un tono en la barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Menos mal que no pienso volver! ¡Mmm! Tienda de terra. Creo que le doy algo más. ¡Menos mal que no hayamente! ¡Menos mal que no salva! ¡Menos mal que no hayas! ¿Me hubieras salvado? ¿Quién sabe? Pero al menos me he encontrado con Terri. A ver si puedo comprarle algo. Porque ya sabéis los precios escandalosamente caros que tienen. ¿Un item gratis? Y gracias a eso he usado mi ticket gratuito. Y compro los tesoros. Vale, y gracias a esto mi total ya va a $230,000. Digo, $227,000. Y es que me han hecho un descuento. Ahora que me acuerdo. 10%. ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! Yo tengo 10 trenes. Por lo menos tengo el nuevo atajo. Atajo bueno. Al menos creo que es bueno. Hice nuevo atajo. Ya estamos de encontrarse con trenes así. Hay arañas. Araña 1 está iluminada. Y la araña 2 fuera. He tenido suerte de tener un producto gas gratis con Terry. Además creo que voy a necesitarme solo futuramente. ¿Vosotros creéis que debo volver futuramente a Whittleton? ¿Podéis comentar? Diciendo si sí o no. Recordad que esta zona está cubierta de trenes malvados y que me pueden agullar en un instante. Los trenes sienten tan mal como los barcos piratas. Lo que me impresiona es que desde la vez que me mataron no haya muerto ninguna más. Una menos. Y la otra eliminada. Y la otra eliminada. Y la otra eliminada. Ahí está. Ahí vemos. Mis temores se confirman. Estoy muerto. Y la otra eliminada. Y la otra eliminada. Tengo dos opciones. O que me vaya bien el asunto, o que me vaya mal el asunto. Y si el asunto me va mal, yo puedo considerarme muerto. ¿A dónde girarán? Él se va por el otro lado. Menos mal. Veo un conejo. A ver si puedo pasarlo. ¡Capturado! A ver si hay posibilidades de que lleguen a la ciudadela sin problemas. De momento son bastantes posibilidades. No se deja seguir siempre el camino largo. ¿Por qué me dirijo hoy a la ciudadela? Porque quiero llegar al desafío a por ellos.